A ver, Javi. A Chalay parece hermoso pago del misterio de las siestas que arden. Puro sonco, puro mishqui, madresario de cobijo grande. Madresario de cobijo grande, mi luna es la luna tucumana. Pero el duende, ¿quién me lleva? De Santiago quiere que sea mi alma. Busco el cielo de la cruz, yo soy pues la cruzadita. Un pantón que me haga suya, un bombisto de Sovianquichuita. ¡Ay, hola, Felanda! De la zafra traigo todo el verde para que tu greda duela menos. En mi pecho la impaciencia, pan y vino y sueño bien fraterno. Pan y vino y sueño bien fraterno, bagallito simple del paisano. En mi pecho la impaciencia de sentirlo con un mismo pago. De sentirlo con un mismo pago, con un mismo sueño de norteña. Con una luz al poniente y mañana con un solo dueño. Busco el cielo de las truncas, yo soy pues la cruzadita. Un cantor que me haga suya, un bombisto de Sovianquichuita. Un contor que hay un centro de Sovianquichuita. Desaurada relaxed, uno que había pensemido que多少 como un principio de Okahasa... ...este su costura muy importante. Los impresos Wendy tiene un centro como un centro por Guatemala. una vez que estáwhatillaba el mismo küçük y consulting por ahí, Gracias por ver el video.